en el cual les voy a mostrar cómo eliminar un vídeo de facebook si es que ya no te gusta este tutorial simplemente es para eliminar los vídeos que tú hayas subido a tu propio facebook no a los facebook de otra persona entonces lo primero que tienes que hacer es irte a esta opción bueno a tu perfil le das aquí donde está tu nombre y te va a mandar a tu perfil entonces lo siguiente que hay que hacer es irnos a la opción donde dice más después nos vamos a la opción donde dice vídeos que se está de aquí abajito entonces lo siguiente que tú tienes que hacer es irte aquí a la opción donde dice te acercas a lo que es pues la pantalla del vídeo o la captura del vídeo por ejemplo yo aquí tengo dos y cuando me acerco uno acá arriba nos aparece como un lápiz acostado entonces le vamos a presionar aquí presionamos y nos vamos a la última opción de abajo le vamos a dar a donde dice eliminar vídeo le vas a preguntar aquí te pregunta que si estás seguro de que quieres eliminar este vídeo entonces nosotros le vamos a dar a confirmar y eso significa que pues sí estamos seguros de eliminar el vídeo entonces le vamos a dar a nosotros confirmar para borrar el vídeo y tú notas que ahora se actualiza la página se actualiza y se ha borrado lo que es este vídeo y pues esto sería todo de este vídeo tutorial no bueno bueno yo y